¡Miserables! 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 ¿Por qué no decís eso, Noelia? Es que vengo caliente, no es con ustedes, chica. Vos nunca te diría miserable, Úrsula. Es con los alumnos, con estos degenerados. ¿Qué? ¿A vos también te pusieron un sapo muerto en la cartina? No me hables con la boca llena, por empezar, ¿eh? Sapo muerto, sapo muerto. Ojalá me hubieran traído, aunque sea un sapo muerto. Ni eso. No me trajeron ni eso. ¿Y saben ustedes qué día es hoy? ¿Saben qué día es hoy? ¿Cómo no lo vamos a saber, Noelia? Mirá que vos vivís montada en un solete. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, decílo? ¡11 de septiembre, día del maestro, Noelia! Nuestro día, nuestro día. El día en que nuestra sacrificada tarea es reconocida, aunque más no sea un día en el año. Es el día en que los alumnos, con alguna pequeña vitualia, no, con una cosa pequeña, material, ellos nos vienen y nos vienen a reconocer. Ay, Dios, yo ya tengo hablado varios padres. ¿Ah, sí? Porque estoy harta todos los años con la florcita, los bomboncitos. ¡Basta! ¡Basta para el día del maestro con flores y bombón! Las flores se pudren, tienen olor a muertos, los bombones te engordan. No, yo estuve hablando, porque hay algunos artefactos para el hogar ahora. Hay una tostadora grande, blanca. Es alemana, viste los alemanes, como trabas. Le podés poner seis tostadas juntas, y cuando están listas, dan, ¡plín! Y saltan, le podés poner un sándwich para hacerte un tostadito y todo. Y no he recibido ni un p***o beso, pero ni de compromiso. ¿De qué cuesta, si vos sabés que me haces? Y ustedes comiendo como dos vacas acá adentro. Te digo, querida mía, no es así. Resulta que los alumnos hicieron una colecta, y con lo recaudado han comprado un televisor color 29 pulgadas para obsequiarlo al mejor maestro de esta escuela, según su criterio. El criterio, claro, pero ahí está el problema. ¿Vos confiás en el criterio de estos imberbes anarquistas subversivos? No, no, no. Escuchame una cosa, decís esto del televisor. ¿Se sabe quién está a cargo de esta operación del televisor? Me parece que es la alumna Petoruti. ¿Petoruti? Petoruti pan de Dios, piba de oro, chica divito. Con permiso. Con ella. Ay, está acá. Muchas gracias, muchas gracias, alumna Petoruti. No se hubiera molestado. ¿Tiene KTB? No, 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 señorita Noelia, me parece que está equivocada, ¿no? Bueno, usted también, alumna, se ha equivocado en la prueba de matemáticas, y sin embargo yo le voy a poner un 10. ¿Sí, sí, sí, sí? Ay, ay, por favor. Cuidado, Cantarelli, no me vaya a soltar el televisor, ¿eh? Yo lo ayudo, yo lo ayudo. Quédese, quédese tranquilo, yo lo tengo. Ah, usted también tiene un 10, Cantarelli, ¿eh? Pero si yo no doy ninguna prueba. ¿Usted se calla la boca? Yo soy la maestra, y si quiero ponerle un 10, le pongo un 10, Cantarelli. Ay, qué buena que es usted, señorita Noelia. No me merezco un premio, diga la verdad. Sí, sí, claro. ¿Qué le podemos regalar? No sé, no se me ocurre. Pero qué par de nabos que son los dos, por favor. Se me va a quebrar la columna por, por, por... Por el televisor, por el televisor, claro, para mí, para mí. Por el día del maestro, gracias, chicos. No, pero pará, lo que si el televisor era para la señorita Hortensia. ¿Pero qué están diciendo entre los dos? Ustedes están locos. No pueden darle esto a la señorita Hortensia. La señorita Hortensia tiene grandes problemas visuales. Una persona que no ve nada como ella, no puede sentarse frente a un televisor porque le hace daño. Regálenle una manzana. Que ella se los va a agradecer, criaturas de Dios. Muchas gracias. Vaya nomás. Vaya nomás. Que yo me voy con mi bebé a casita. Y en mi casa sí, que por más que me busquen, no me van a encontrar. Felicidades para todos los maestros.